Las etapas, como decía el señor Presidente, son tres etapas. La primera etapa, que comienza el 1 de junio, extiende el reinicio de la educación rural presencial a todo el país. Ustedes recordarán que nos faltaban las escuelas rurales del Departamento de Canelones y, a su vez, incluye la educación media rural de todo el país. Se reabren las escuelas que atienden a aquellos estudiantes de mayor vulnerabilidad, se habilita la apertura, con foco en la vulnerabilidad, como decía usted, educativa y social, el 1 de junio, que era la fecha que estábamos, se habilita la apertura de las escuelas Aprender y de tiempo completo, excepto en Montevideo y en el área metropolitana, que se identifica ahí, en función de lo que el SINAE, y también lo conversamos con el director de la UPP, nos ha comunicado. Se habilita el 1 de junio la apertura de escuelas de educación especial en todo el país, que eso también ha sido un fuerte reclamo. Pero aquí se le dice a la autoridad educativa que irá estableciendo esa apertura en función de la realidad de las particularidades propias de ese nivel educativo y de esas escuelas, que son 81 en todo el país y atienden a más de 5.700 niños. También, atendiendo a un reclamo por esa necesidad de culminación de los ciclos educativos, se reabre el último año de educación media superior en todo el país, excepto en Montevideo y en el área metropolitana. Esto es los sextos años de los liceos, los terceros de educación media tecnológica, el bachillerato tecnológico. La segunda etapa de habilitación de centros que hemos obtenido es el 15 de junio. Se habilita la apertura de los centros de primera infancia, de educación inicial en todo el país. Esto incluye los centros CAIF, los de inicial de la administración de la educación pública, públicos y habilitados, y los centros privados de primera infancia que autoriza el Ministerio de Educación y Cultura. También aquí, obviamente, atendiendo a las particularidades de ese nivel educativo, la estructura de la educación, las autoridades educativas, quienes tenemos responsabilidad, iremos tomando las medidas correspondientes de apertura. Se habilitan todas las escuelas primarias, públicas y privadas, excepto en Montevideo y en el área metropolitana. Se habilitan todos los liceos públicos y privados y la formación técnica, tanto de nivel medio como terciario, excepto en Montevideo y en el área metropolitana. Se reabre el último año de educación media superior, secundaria y UTU, en Montevideo y en el área metropolitana. Se reabre el último año de formación en educación en todo el país. La tercera etapa es la que, obviamente, culmina la apertura, la posibilidad de apertura de todos los restantes niveles educativos. En educación primaria, en educación secundaria y en educación técnica. Queremos decir, finalmente, que en lo que hace a la educación en formación en educación, el Consejo ha entendido y ha puesto la necesidad de continuar con la educación semipresencial hasta finalizar el primer semestre y es una cuestión que aquí se refleja porque no está prevista la presencialidad.